El día de hoy, sábado 4 de marzo, el Partido Frente Amplio, con un quórum de poco más de 60 personas, logró una serie de reformas tendientes a garantizar la paridad de género en el proceso municipal y aprobó también el calendario municipal, siendo una de las primeras fuerzas políticas que desde ya trazó una hoja de ruta para el proceso municipal del 2024. Consideramos sumamente positiva la Asamblea Nacional y en ese sentido, pues, logramos aprobar todo lo que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones nos solicitaba que aprobáramos en tanto esta reforma permita garantizar la paridad de género entre los distintos puestos de elección.